un poquito de tiempo, ahí lo haría y ya tenía una serie de protestas duras, pero en esos cinco años se hizo, bueno, no fue posible que estamos viviendo ahí todavía, y viene Pablo VI, un hombre mucho más joven, y cuando Pablo VI entra, mire lo que hace, coge la frase de él y la remata y dice, yo pido un nuevo pentecostés acompañado de los signos y prodigios de primero, y mire, si Pedro le pide eso a Cristo para su iglesia, Cristo se lo posee, y bien, entonces comienza, esto que lo que vivimos es también, a mí me interesa, nosotros le vamos a decir, está miami, esas cosas, y qué pasó, miren la verdad, ¿dónde estamos aquí? No es que no te lo doblen, es que no te lo doblen, es que no te lo doblen, ¿dónde están? No les interesa, es el don de piedad, perdimos el don de piedad, pero que esto es de la alegría, hay un don del Espíritu Santo, uno de los siete donos, usted recibe la participación que se llama el don de piedad, la gente no les interesa esto, ya no interesa, que es lo más horrible que hay, es como el amoral, no es que la gente es amoral, por lo menos el amoral, se acerque lo que está haciendo, no, no, la persona es amoral, tú estás con tres mujeres más, está bien, es que usted me puse a la cara y la gente sigue caminando, esta es diferencia, que es la que a mí me pone muy enfermo, que la gente está haciendo cosas y cochinada, la gente está haciendo cosas, pero es diferencia de todo el mundo, la gente se ríe, mira a la muchacha, la gente, pero no, 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 no se yo la ríe, ahora en Puerto Rico hay que me pedía a contar Puerto Rico, que hace mucho por Puerto Rico, pero está bombada, muy bombada, una violencia que ocurría, ahora mismo cuando yo venía para acá, me iba a hacer la prueba, de la cuestión, y estaba en el laboratorio, y estaba el noticiero de la mañana, y decía, es horrible, porque la policía estaba haciendo una prueba de DNA a un torso, a un torso, porque le encontró a una mujer, que era, porque encontró a la piel a un lado de la cabeza, a otro hombre, y le digo, pero ¿qué es esto? Pero le voy a decir una historia que esto fue hace cuatro semanas, esto lo vio en el mundo entierro, esto fue un invierno, porque es algo que era todo, esto fue a las doce de la mañana, que casa humana estaba a hacer lo que se llama Carolina, y de pronto, vienen estos dos cargos, uno va a decir, que se tocan, no fue un choque grande, entonces salen, este viene así, el de este, sale como un bate, y le meten cuatro batazos al tabello, al capó de la casa, ¿cierto? Entonces, el otro que está abierto, sacó la pistola y le metió un tiro, porque él te dijo, le metió un batazo a él, se viene así a él, y cuando viene, saca la pistola y las tiros, bueno, defensa, no, pero el hombre caga, entonces, este, coge la pistola y le hace, raca, 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 lo atribuyó a balazos, pero no termina, entonces eso está pasando aquí, aquí hay una cera, y hay un celular, y hay un celular, y ahí donde está la aleta, está pasando todo esto, y él viene con su celular, o sea, ni pestañea, yo lo, si antes, cuando a mí me lo dijeron, yo dije, pero ¿dónde fue esto? Dice el sacristán, padre, aquí, aquí, él no cogió miedo, no, está hablando con los celulares, el maldito, eso que siempre está asolando, no tiene que asolar, como ustedes tienen unas cosas que no saben trabajar con él, porque se lo compró su nieto, su hijo, lo sabía, entonces, en este momento, hermanos míos, dice, ¿cómo uno vive su fe? Una fe, que no puedo vivir a mi manera, porque esta fe yo la heredo de una manera, estos no son sus sugerencias, es como los diez mandamientos, señora, no son diez mandamientos, no son diez sugerencias, son diez mandamientos, no es cuestión para que usted, usted lo haga, vamos a estudiar los diez mandamientos a ver qué nos gusta, no manita, son diez, sí, sí, otro, lo haga, el problema es ese que la gente, pregúntale a sus hijos, que en los diez mandamientos no se lo sabe, ninguno, eso es cierto, entonces, esto fue lo que lo tocó, y a los hijos de la tercera edad, que lo critican las misiones, uno tiene que aprender a vivir con esto, claro, tengo dos posibilidades, o me adapto a estas cualquiera, son las vistas estas que se hacen 40 cirugías que se meten en el Voodoox que parece que yo le hago el labio pescado los pesos pescados el pescado es un pavos eso es la Kishke la presidenta de la Argentina cuando fue presidente yo cada vez lo vio un día de tramo le pongo el analismo que quizás le pongo la cosa oye, se salió un día que alguno sabe que este es quieto también me pasó una señora me ocurre mil olores y se me dice uy, ¿cómo te estás? y yo, ah, ¿qué estás? ¿no se acuerda de mí? y yo la verdad como no, 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 no pero usted no se acuerda mira, yo soy furado y mira, muchas veces pero hija, ¿qué te pasó? ¿qué pensaste? ¿qué pasó? y dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? y eso resale del ocho a un poquito con la noche ¿qué pasó? ¡ay! ¿qué pasó? esa pregunta dice y cuando usted no quiera aceptar una cosa y la persona aceptaba y había señora acuérdese de su abuelo que vestía de una mera hasta le aprende siempre el cuellocito de vera que fue el soltero de los países nuestro primer amor más no me digas que me siento bien pero si esta vida que te voy a decir es una ridiculecia que sale por la nieta no me digas abuela no me digas abuela no se digan cualquiera pero que eres a mi pero que no se puede decir pero son gente que voy a decir lo mismo entonces dice pero como imposible que yo no acepte mi edad mi momento y que a pesar de todo yo siga siendo la persona como en el mismo principio y me dijo valores porque los valores y los principios los cambian los cambia la gente es como la gente que dice Puerto Rico ha cambiado que yo sepa la locitud y la locitud está la inaceptada el yunque sigue en el involucrado no vaya a seguir en el involucrado lo que aquí cambiamos no fue Puerto Rico fueron los puertorriqueos los que vivimos en el mundo eso puede que cambiamos como en Miami Miami ha cambiado mucho no en Miami ahí está el pay for para cuando quitar las palomas o sea otra cosa pero ahí no está y allá está la etnia ¿qué es lo que cambia nosotros? nosotros ¿qué hemos cambiado? ahora la pregunta es para bien o para mal? para mal la iglesia la iglesia es la misma siete sacramentos diez mandamientos cinco mandamientos de iglesia siete sacramentos la iglesia es la mandatura ¿qué es lo que cambia la gente de la participación? ¿por qué? porque nosotros y aquí viene la cosa hemos dejado vivir según el Espíritu y cuando usted le quita el Espíritu le quita se quita el Espíritu Santo se quita de Dios usted empieza empieza a vivir carnalmente los vegetales o sea como en el principio decimos mi pan mi pan es mi amigo no cada país tiene su tema en México mi 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 carnal mi carnal no bueno si la carne pero yo no puedo decir la carne porque la carne que es un regalo de este cuerpo de nosotros es fascinante es fascinante pero que único yo lo ejerco yo tengo problemas de salud este cuerpo perfecto de vez en cuando tiene su anomalía y por eso tiene que ir al vínculo a veces se contamina más virus y más bacterias porque somos muchos de mi planeta y hay muchas cosas que están fuera de hecho el cuerpo en este momento tiene bacterias y tiene todo lo que pasa es que ninguna la culpa es que tenemos un sistema que es el sistema inmunológico que combate que es lo que pasa que no puedo combatir un virus pero muchísimos virus nosotros lo combatimos eso es función de mi cuerpo pero estamos con el maldito celular es que la gente no puede hacer el celular en la casa ahora solo usted es presidente de algún país no sé si no es que su texto en algún momento de su vida pero es que no es que no es que no fíjese todo eso todos esos cachivaches la pantallita la tableta eran para que me ayudara a mí no para que me clavezara a mí y es que está clavezando a mí hay una persona que si se le quiere en el celular en la casa infarta eso sabe la gente que tiene algo yo le digo a usted dirigente o sea cuando me empezó la mano para la casa y cuando me diría que se vayan a comer no puedo y es una cosa y hasta que son mal educados si se cuenta que tú estás hablando con una cosa que otra iba a ir a la casa mi mamá estaba con una cosa que no estaba ayudando y yo estaba hablando con este muchacho y yo solo me parece medio educado que ya me di cuenta que me ocupaba un lado yo te hablo como era con ese que tú tienes que estar o sea es una falta de educación es una falta de educación y tú como lo ve en un lado